Doña Rosa le puso una velita a Santa Marta para que interceda por la humanidad y principalmente por los corazones llenos de maldad que aprovecharon el silencio de la madrugada para hurtar el resplandor y el corazón de la imagen de Jesús. Reliquia centenaria de la parroquia Nuestra Señora de los Pobres de Zacatecoluca. La iglesia es para venir uno a quejarse de todas sus necesidades y a pedirle a Dios. Es una parte muy privada que tenemos que respetar y le pido pues a mi Dios que no los castigue pero que les toque el corazón. Los rateros ingresaron por uno de los balcones de la parroquia y sin hacer ruido sacaron de la vitrina el resplandor y corazón, piezas moldeadas en plata refinada y con más de 100 años de antigüedad. Ellos sabían perfectamente lo que venían a traer, cómo extraerlo. Entonces lo único que dejaron dañado es el balcón donde entraron y lo demás pues ellos traían las herramientas necesarias para poder extraerlo. La parroquia cuenta con un sistema de videovigilancia a la que no tuvimos acceso para no alterar la investigación pues las autoridades ya le siguen la pista. Creo yo que gente que no tiene conciencia de lo que hace, más bien solo le interesa el valor económico que pueda tener y no tienen apreciación del valor histórico y por supuesto el valor religioso que esto contiene. Por el momento los creyentes siguen doblando rodillas y pidiendo al altísimo para que en estos tiempos de turbulencia los corazones se conviertan a Cristo. Ahora la feligresía pide a las autoridades que se agilicen las cosas para dar con el paradero de estos delincuentes. José Méndez, Código 21.